Bueno ya sabéis que tenemos iOS 17.4, en el vídeo del otro día os expliqué más de 40 novedades pero aún así tenemos algunas cosas, algunas novedades ocultas que existen dentro de este sistema operativo algo que debéis saber también, iOS 16.7.6 está disponible igual que iOS 15.8.2 por si no podéis actualizar a iOS 17. Y antes de ir con el vídeo si tienes un Mac o un PC y no quieres pagar la suscripción mensual de Microsoft Office y todas sus aplicaciones te voy a dar una alternativa y esta es kissfam.com en este caso es una alternativa perfecta ya que es una compra única y para toda la vida por ejemplo para Mac Microsoft Office Home & Business 2019 lo que originalmente valía 229 euros te va a salir por 29 euros solamente esto es un 62% de descuento que lo puedes conseguir con el código TAM62 directamente ahí en tu compra aplicas este código y tendrás un descuentazo como estáis viendo si por ejemplo tienes algo más de presupuesto, una licencia y para toda la vida también Microsoft Office Home & Business la versión 2021 para Mac por 59,99 euros y si tienes un PC te voy a dar esta alternativa que sería Microsoft Office Professional 2021 por solamente 27,75 euros con el precio que es el menor de todo el año tenéis más ofertas especiales con los códigos tanto para Microsoft Office como también un 50% para Windows directamente ahí en la descripción y en estas ofertas especiales si no lo sabéis kissfam es una tienda online que permite comprar licencias de software a precios más económicos de forma totalmente legal además esto evita tener problemas de malware y como veis en Trustpilot es muy fiable admite reembolsos, tiene servicio al cliente 24 7 y si queréis más información, si queréis comprar cualquiera de estas licencias te voy a dejar en la descripción todos los enlaces y también en el comentario fijado para que vayas y lo compruebes por ti mismo así que ahora sí vamos con algunas cosas que tenemos disponibles también en esta actualización una de ellas está relacionada con la seguridad y son los parches que existen en esta actualización y que cubren y que por cierto es súper recomendable actualizar por esto algunos de ellos son cuatro parches principales uno por ejemplo tenía un impacto de que una aplicación podría leer información confidencial de la ubicación o incluso la navegación privada de Safari donde las pestañas bloqueadas de un usuario podían ser visibles brevemente al cambiar de grupo de pestañas así que mucho ojo con esto, es importante actualizar precisamente por estos detalles y seguimos por algunos cambios visuales ya os lo dije pero en la App Store tenemos una nueva pestaña en nuestro perfil que se llama historial de compras dentro de este historial de compras si tenemos diferentes suscripciones nos aparecerá un filtro dentro de este filtro vamos a poder establecer diferentes cosas por ejemplo un filtro por fecha, un filtro por el tipo de coste si es gratis o es de pago esa suscripción y luego el tipo de compra que hemos hecho con el Apple ID suscripción, libros, películas, música, etcétera, etcétera es algo que debéis saber también dentro de la aplicación de atajos tenemos algunos cambios ahora cuando añadimos alguno de estos atajos a la pantalla de inicio tenemos una interfaz diferente sobre todo nos llama la atención el fondo de pantalla de esta interfaz que ahora se aplica el fondo de pantalla que tengamos actualmente pero también tenemos dos diferentes opciones para elegir y la de la izquierda sería la que tenemos actualmente si pulsamos sobre el icono que conste que esto es algo un poquito diferente es un detalle pero importante y también si seguimos en la aplicación de atajos tenemos una nueva acción esta acción se llama identificar la actividad física que permitirá identificar como dice si estamos de pie, si estamos corriendo si estamos andando, haciendo cualquier deporte pues esto lo va a identificar o va a intentarlo y podremos añadirlo a cualquier atajo que nosotros tengamos como una acción individual además a muchas personas esto le está sucediendo que es a la hora de establecer un fondo de pantalla un wallpaper este wallpaper no se va a difuminar automáticamente en la pantalla de inicio esto es algo que venía sucediendo sobre todo desde iOS 17 no sucede tan constantemente esto ya os lo dije pero hay que matizarlo porque ahora si nos vamos aquí a los ajustes a Face ID y código y bajamos hasta la nueva opción de protección en caso de robo del dispositivo podremos establecer el tiempo de espera de ubicaciones no conocidas el hecho es que si pulsamos sobre esta opción ahora vamos a tener que esperar una hora para poder establecer esto ya que la persona que nos roba el dispositivo podría poner esto para que no nos salte esta opción por tanto para prevenirlo nos dan una hora de margen es decir que no se va a activar esta opción hasta después de una hora también otro pequeño detalle existe en Apple TV y es que si nos vamos a la pestaña de últimos estrenos ahora tenemos esto en formato lista tendremos ahí todas las películas todas las series, todos los estrenos y no una columna de dos en dos como teníamos sino que ahora yo creo que es un poquito más bonito también con el HomePod tenemos novedades podéis ir a la aplicación de casa a actualizar este HomePod ya que a partir de ahora vas a poder establecer con qué reproductor estás utilizando con más frecuencia si por ejemplo es Apple Music pero también YouTube Music esto significa que ya no es necesario mencionar el nombre de una aplicación al pedirle a Siri que reproduzca contenido va a aprender de esto durante el tiempo y así vas a poder reproducirlo ya automáticamente que conste que Spotify no es compatible con esta función parece ser que no han querido desarrollarla de momento también un accesorio como es el caso de los EarPods con USB-C que han salido este año ya sabéis ahora a partir de esta actualización van a poder recibir novedades y actualizaciones de firmware por si tienen algún problema o corrección de algún fallo que puedan estar actualizados así que si tenéis estos auriculares es recomendable actualizar y también algo que me quejaba durante mucho tiempo es el error y los bugs que sucedían cuando estábamos en las notificaciones y deslizábamos en la pantalla de bloqueo se veía como este bug constantemente en esta pantalla de bloqueo en la pantalla de notificaciones parece que esto está solucionado ya no hay como ese glitch al deslizar entre notificaciones y para los usuarios de la Unión Europea ojo porque esto es importante ahora en ajustes aquí en tiempo de uso en restricciones vas a poder activar que no se puedan instalar las aplicaciones que sean fuera de la App Store hay una sección de la App Store y hay una sección de tiendas alternativas vas a poder no permitir que se instalen aplicaciones o si hacerlo esto lo tendrás aquí en tiempo de uso en restricciones además que sepas que si viajas fuera de la Unión Europea va a haber un tiempo como limitado para que vuelvas y seguir utilizando las tiendas alternativas si pasas un tiempo fuera de la Unión Europea se van a quitar la posibilidad de instalar aplicaciones fuera de la App Store obviamente hasta que vuelvas y ahí ya podrás volver a hacerlo también quiero deciros que si no estáis físicamente en la Unión Europea no vais a poder utilizar este método alternativo para instalar aplicaciones ya que no van a servir los VPN y es que Apple utiliza el GPS para ubicar en este caso el dispositivo móvil y así dejar o no instalar este tipo de aplicaciones y vamos ahora sí con la batería y el rendimiento ya que muchos me estabais preguntando acerca de esto y parece que no hay mucho cambio empezamos por la batería y es que si hacemos una media de todos los dispositivos tenemos un cambio de apenas una mejora de 0,08% es decir prácticamente no cambien nada incluso podemos decir que de media mejora un poquito si queréis saber dispositivo por dispositivo os dejaré en las redes sociales estos días que pasa con esto en cuanto a rendimiento es algo muy parecido en un test personal Geekbench en el iPhone 15 Pro Max lo he probado y realmente la diferencia es bastante nula mejora por ejemplo en single core en peora en multi core pero en general de media si tenemos en cuenta otros dispositivos parece que el rendimiento baja un 0,04% es prácticamente nada de hecho esta variación puede deberse a diferentes factores pero que sepáis que en cuanto a batería y rendimiento apenas hay casi ningún cambio y por último para terminar que sepáis también que hay nuevas fundas para iPhone 15 15 Pro y 15 Pro Max están disponibles en la web de Apple estos son los nuevos colores disponibles funda de silicona con MagSafe en diferentes colores como estáis viendo ahí colores pastel de primavera como también las nuevas correas para los Apple Watch que también están disponibles en unos colores parecidos así que chicos espero que os haya gustado el vídeo si tenéis algún detalle que se me haya escapado ya sabéis dejármelo en los comentarios y estaré ahí fijándolo si no os queréis perder más vídeos como este puntuad del vídeo y suscribiros porque aquí siempre os traigo las últimas novedades si no seguís el canal de WhatsApp también muy importante que lo sigáis nos vemos como siempre en el siguiente muchas gracias chao chao chau 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 chau